Y esta alabanza va para todos aquellos amigos y hermanos Jesús murió en el Calvario en un madero Y traspasaron su costado estando muerto Lo traspasaron con una lanza de acero Pa' comprobar que su cuerpo estaba muerto Y yo entiendo que Jesús no sigue muerto Fue sepultado como cualquier ser humano Pero Jesús ha resucitado Se levantó donde estaba enterrado Pero algunos orgullosos no entienden El sacrificio de Jesús que ha pasado Siempre lo ignoran y no quieren aceptarlo Y están dispuestos a morir en el pecado Y por tu orgullo y tu ignorancia Y por aferrarte al dinero perderás tu vida, tu alma y sufrirás en el infierno Y otros se aferran a los bienes de la tierra Y otros dejan a mi Dios por el dinero Y a aquel que dejan les podrás salvar la vida Y con el dinero tu alma será perdida Busca a mi Dios mientras pueda ser hallado Pues ven a Él y Él perdona tus pecados No le rechaces que ya te está esperando A que tú vengas y acepte su llamado Pero algunos orgullosos no entienden El sacrificio de Jesús que ha pasado Siempre lo ignoran y no quieren aceptarlo Y están dispuestos a morir en el pecado